Breves del espectáculo, esta joven será la hermana gemela de Belinda, lucen igualitas. Hola, les comento que Kristen Nodal se ha convertido en uno de los cantantes más famosos del género regional mexicano y desde que comenzó su noviazgo con la intérprete de Amor a primera vista, la pareja no para de dar de qué hablar, sobre todo en lo que tiene que ver a la relación con sus respectivas familias. La familia de Kristen Nodal cada día se da a conocer más en el medio artístico y una de las más seguidas es su hermana Amelie. Kristen Nodal es el mayor de tres hermanos y desde hace mucho tiempo ha dejado ver que lleva una excelente relación con su hermana menor y aunque han especulado que la hermana de Kristen Nodal y su prometida no se llevan bien, sin embargo, las bellas mujeres demuestran todo lo contrario. Sin importar las opiniones de las personas, ambas mujeres aman al mismo hombre y en más de una ocasión se han dejado verse unidas al reunirse en familia, como lo hicieron hace unos días para celebrar con una lujosa fiesta a la suegra de Belinda a la que asistieron todos los invitados disfrazados de Catrinas y Catrines. En dicha celebración, la bella hermana de Kristen Nodal aprovechó la ocasión y sorprendió a sus seguidores al lucir un look negro, misma con la que se vio muy parecida a la novia de su hermano, la cantante Belinda. Aunque durante el fin de semana Amelie no había dado a conocer el look completo que llevó a la fiesta de cumple de su mamá, fue este lunes cuando compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que destacó por su atuendo. En la imagen se ve a la joven presumir sus curvas en un ajustado vestido negro con el que dejó ver sus piernas torneadas por la sensual abertura del lado izquierdo, pero también dejó ver que cada día se parece más a Belinda, pues su piel blanca, cabello rubio y ojos claros las hacen parecer clones. Ya en otras ocasiones, la joven había causado impacto en las redes por lo similar que se ve con la novia de su hermano, pues en otras fotografías se aprecia cómo ha ido cambiando sus rasgos, dejándose ver con una nariz más afilada y la melena cada vez más rubia. Amelie es la segunda hija de Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, tiene 19 años, aunque ha sido muy reservada con respecto a su vida privada. En su cuenta de Instagram se deja ver como una joven a la que le gusta la moda y vestir siempre con las mejores tendencias. Y bien, ¿tú crees que Belinda y la hermana de Nodal tienen rasgos parecidos? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.